Quiero llegar a 20.000 likes y hacemos un vídeo de qué cosas quiero yo para FIFA 20 modo carrera Ada, ya te lo he hecho A ver, porque esto es un vídeo improvisadísimo Acabo de ver que han salido las novedades para el modo carrera del FIFA 20 Ha sido escuchar modo carrera en novedades Y mi no se te va a ver ahí, fumao Está comiéndose unos putos cornflakes, tío A las 4 de la tarde Bueno, mientras este men come las novedades oficiales Sí, y he leído que son tochas ¿Cómo? Sí, ven aquí Siéntate aquí como siempre He leído por Twitter, no me he hecho spoiler Pero he leído que son tochas, que han metido cositas Y que han hecho caso a la comunidad Lo he traducido la página para que vosotros y para que tú lo entiendas Yo no he visto nada Perfecto Yo solo he visto esto a Hazard No he visto más Bueno, supongo que será Crea y personaliza su administrador con más opciones que nunca Su entrenador, ¿vale? Cambia el tipo de cuerpo, el tono de la piel, la ropa, los peinados Y cree gerentes femenines por primera vez al FIFA Podemos hacernos una mujer entrenadora A mí esto me parece importante De hecho, me mola y además es que yo ya llevábamos tres FIFA, tío, con los mismos personajes, tío Ya Estos dos últimos modos carreras han sido los mismos, salvo el tema de las Champions y algunas cinemáticas Pero vamos Me mola mucho el tema de personalizarlo, ¿vale? Que esto es como lo más superficial, que es un añadido que, oye, se agradece Pero yo tengo una pregunta ¿Sí? ¿Por qué este men de aquí se parece tanto a Drogba? Buena, buena, la verdad Pero no sé si te has fijado en el detalle de que las saquetas en el chándalo y nomás se sale de oscuro Claro, eso también mola Yo supongo que esto también lo harán para enfocarle más durante el partido Que meterán animaciones A mí esto me gusta Pero quiero ver más porque la barrita aún queda Toda decisión tiene su consecuencia Va a haber conferencias de prensa Como está oyendo ahí el balón nuevo de la liga, el icono de la liga Evidentemente al Madrid Sparner le van a meter en todas las imágenes Cosa que no importa Pero mira, ahí vemos otra manager femenina Y mira, cómo están siendo o cómo están yendo las preparaciones Supongo que para el partido Pone, los chicos deben estar centrados en ganar La que está seleccionada es Tenemos mucha calidad en la plantilla Y la otra es Estamos trabajando duro todos los días Y esto en teoría te va a influir en la moral del equipo Que en teoría le van a dar mucha importancia ahora Yo creo que sobre todo de simular e incluso de jugar A mí me ha dado un poco lo que tenía el camino de Alex Hunter Que tú cada decisión que tomabas Me mola, tío Porque se está enfocando mucho Como yo quería que fuera en modo carrera Que era el rollo NDA, tío El rollo NDA como lo está haciendo 2K En modo carrera es una pasada A mí me encanta Porque te metes directamente en la piel y te metes en un rollo de verdad Está guay, me mola Para meterse lo que dices tú dentro del rol me parece perfecto Mientras no se repita mucho el tema de las ruedas de prensa Las preguntas, que haya una gran variedad Que tampoco creo que sea muy difícil Pero que haya variedad Porque imagínate ya Llevas 2 temporadas y la pregunta es la misma Ya, eso sí que es verdad Que tendrían que variar Pero mira Rota tu once inicial Puedes añadir a la lista de transferencias lo mismo Puedes Managear, ¿sabes? Los salarios Las expectativas del dinero De tu equipo también Y cada decisión que tomes Va a afectar a la moral de tu squad A la forma E incluso a su media A su veral Es importante Es importante, me mola, tío Pone que las medias que salen ahí no son decisivas Luego lo mismo Enfréntate a los medios Da la cara ante los medios Puedes inspirar a tu equipo Con las respuestas que das En una rueda de prensa interactiva Antes y después de los momentos clave del partido Quizás si pecheas el momento importante Puedes dar la cara por los jugadores Y a lo mejor que no les afecte tanto la derrota Decir, pues Soy yo el culpable Claro La culpa del entrenador siempre ¿Esto qué es? Ah, el chat con el jugador es así Loco, el WhatsApp de Sergio Ramos vas a tener A ver, yo creo que tienes buena pinta Pero es lo que te digo Que mientras no sea repetitivo Mientras haya múltiples variables Para mí no me hubo tres años Cuatro, ¿sabes qué te quiero decir? Pero yo creo que puede ser guay, tío Me mola mucho, tío Han como hecho más grande El tema de que te manden un mensaje A los jugadores diciéndote No quieres seguir en el club ¿Sabes? Solo quiero jugar el próximo partido ¿Sabes? Mola porque tú me puedes contestar Me mola De hecho aquí te pones Sergio Ramos Central, clave Media 91 Y te pones Saludos jefe En nombre de todo el equipo Te quería dar una cálida Bienvenida al Real Madrid Y le puedes contestar Estoy ilusionado por el futuro Tenemos trabajo que hacer O encantado de saludarte también ¿Sabes? Y rollo Depende de la respuesta que le des Supongo que siendo el capitán Y de los mejores del equipo Con una Con un puesto clave Tendrás que comerle un poco La pollita de inicio Luego a lo mejor podrás ser más duro Más vida real Por así decirlo No, que cada uno pueda mantener su estilo ¿Sabes? Si quieres ser duro Si quieres que no haya vacas sagradas Mola Está muy guapo Luego que no hay rivalidad En la autenticidad Porque tienen prácticamente todo Menos Ya sabemos Lo del tema del Camp Nou El tema Que no sé En seguida También me saco Que están en fight Este año Tío Ya Sí, pero eso igual Es bastante difícil Pero mira Más de 30 ligas oficiales 700 equipos 17.000 Bueno, más de 17.000 Eso Jugadores auténticos 90 estadios Madre mía Flipas Lo van mejorando Esto cada año Temas específicos de la liga Experiencias inmersivas En algunas ligas más jugadas Con antifragos aerodinámica Que refleja la marca auténtica De la Premier Bundes League One Santander MLS UEFA Champions Y UEFA Europa League O sea Lo mismo Es un añadido Estético o visual Pero A mí esto me pone cachondo Está guapo Por lo menos Como que te metes Mira, tío Te metes dentro de la competición Te metes muy igual Exactamente Te metes muy igual Que cada liga tenga un tema Mola Esto está guay De hecho Mira, podemos ver Que son distintos temas Con los colores de la liga Es como por ejemplo El marco Cuando tú te vas a la liga Pues lo que sé Francesa Al menos este año Si que tenía el marco Pero otras veces no La liga Hasta hace dos años No tenía el marcador O sea A ver Si tú miras que no Es un añadido Que A mí esto me mola Porque te metes mucho Dentro de la liga Son de momento Añadidos estéticos De jugabilidad Ya hemos visto Que el tema de la monada Es importante Cosa que me gusta Pero estas cosas Tío Como que se agradece Hostia Mira, a ver Noticias Sí, sí Pero mira esto O sea Lleva los resultados Del campo Al potencial O sea Lo que hacen los jugadores Ponemos a Tenían a Sancho ahí A Jadon Sancho Y te pone Toma el control Del potencial Total De tus jugadores Con el Dynamic Player Potential Que es como Un potencial Dinámico Del jugador Cuanto mejor Jueguen en el campo Mayor puede ser Su potencial Es decir Que a lo mejor Si un jugador Tiene un potencial De 85 Pero lo usas mucho Y metes goles Con él Y es un delantero Te puede subir A 88 Por ejemplo Eso me parece Una bomba Porque Da un poco de rabia Que a lo mejor Un jugador Que en la vida real Y además Tiene más valida Para jugar con jugadores En modo carrera Porque todo el mundo Te dice Pues pisas de SQ Hay barcos Que tienen un potencial De 80 y tal Pues no Te coges Al que más te guste Para tu equipo Puedes hacer Una filosofía de equipo Y esos jugadores Potenciarlos tú Eso es Lo que le digo Eso me mola Mucho más realista Y para tener Más variedad Lo que dices tú A lo mejor Un jugador Que te llega 83 de media Ahora dices Uff No me lo voy a pillar Porque para qué Pero para mejor Te mola Lo pillas Y lo llevas 85 86 Que ya Oye Es una buena media Y luego bueno Esto lo mismo Más visual Que hay screenshot nuevas Y Puedes ver tus mejores momentos Representadas en las novedades Del modo carrera Y tal Luego Voila Han cambiado Manager Cali Y Player Cali Que han puesto Un montón de tiempo Y esfuerzo En la preproducción De este año Que han estado trabajando En construir Un montón de De novedades En torno al modo carrera Para darle Más profundidad Y más autenticidad Y más autenticidad Al modo carrera Cosa que A ti y a mi Nos encanta Porque ya no es que lo juguemos En el canal Es que somos unos enfermos Detrás de cámaras Claro O sea El menú Evidentemente Iba a cambiar Mira Que han cogido el feedback Desde la comunidad Cosa que Es importante Es importante Y yo creo que necesario Para el desarrollo De cualquier juego Escuchar a tus jugadores Conferencias de prensa Conversaciones con jugadores Conferencias A las previas Y ahora Si te das cuenta Antes solo tenías Incentivar Elogiar E intimidar Ahora han metido dos más Que es criticar Y simpatizar Incluso calmar Calmar aguas En plan Si los equipos Yo creo que esto Puede servir Por ejemplo Para un delby Meterle toda la chicha Rollo criticar A saco al rival Y que se maten a palos O si vas a ir O si vienen a tu campo En una eliminatoria De Champions Decirle Me estoy ahí Seis mavos Y lo que molaría Es que eso también Puediese influir En el público Ojo Ojo Que hay cositas Aquí Vale Que guapo Personalizado a tope El manager Tenemos a JP y rojo Que este Que este Que este Que este Es un detallazo Oye pues Está guapo No pegar No pegar Estoy leyendo Eso No me liaría Con él Punto No me liaría Eres guapo Te he visto en el tuto Pero no me liaría Pero no me liaría Eres de tercero Y lo que hemos estado Leyendo O sea Que son historias Construidas En base al progreso El jugador Que todos los jugadores Van a ser O sea Va a ser posible Que interactúes Y va a lo mismo Que va a influenciar En la moral En el equipo Incluso En tu Media como manager Eso va a molar Porque vamos a poder Crear memes Por ejemplo Si Imagínate Lo de Junior Philp Que le hablamos Con él Le decimos Te pinchamos Y encima Te puteamos O de Federico Si esa Tú le decimos Judas Es verdad Esas historias Que hemos tenido Nosotros Tío Va a molar Un montón Tiene cara Tiene cara Tiene cara loco Tiene pinta Pero bueno A ver Lo que es la ¿Cómo se llama? La interfaz Es la misma Imagino que la enseñaran así Porque luego harán cambio Pero bajo mi punto Es que es la misma Vaya No es que bajo mi punto de vista Es la misma La misma letra Es todo Imagino que lo harán Distinta Los periodistas Pone entre comillas Que se van a sentir Auténticos Y dinámicos Y dependiendo De cómo lo has hecho En el partido De los goles Que has metido Del oponente Del tiempo En el que estás De la temporada Y de la competición Que va a ser distinto Y como que Lo que dices tú Para meterte dentro De error Para motivarte ¿Sabes? Que no es Que son personalizaciones Y que no parecen tan básicas Tienes unas cuantas bocas La verdad Lo que molaría Es que en el modo carrera También cambiaran El tema de los pelnados Que ya eran todos los mismos La boca La cara Tatuajes Tío Sobre todo Para el modo carrera Jugador A ver Sí Lo que pasa Que igual Ya Es más difícil Tienes que ponerle Un juego A más edad Ya no es peli 3 Y alguna movida De esas Pero esto mola Porque ya te puedes crear Tú como te dé la gana ¿Sabes? Podemos hacer cada movida Aquí Sí, sí Básicamente ¡Vuala! ¡Jorra tú! ¡Qué guapo! Tenemos aquí a RobertPG Tú, afeitado ¡Hostia, loco! Sí, lo mismo Te pone que puedes crear Mujeres también Y que tienen un montón De variedades Y que van a estar Desde el lanzamiento Tú Era necesario Desde ropa casual Muy casual O formal Hasta smart casual El rollo así Vestidito Camisita y chino Podría que fueran Metiendo DLC También te digo Ya Si son gratis Mejor Sí, claro La verdad Tampoco Que conocemos Dos micropagos Exactamente Mira, aquí tenemos El de la liga Ya, eh Los asuman, eh Es verdad Me mola Benzema Es jodidamente igual De locos El de la Champions Lo mismo Lo del Dinamo ¿Y esto? Nuevas formas de negocio O sea Nuevos escenarios De negociación Rooftube Lounge O sea Un lounge En una azotea En un restaurante Esto me mola Porque es también Realista Claro Tío Ya Siempre es todo ¿Sabes? O sea Hay Hay Mucha Muchos Piscajes Que se han llevado A cabo En restaurantes En las entidades De hoteles ¿Eh? Entonces En Pacham Yo algunos los he visto Ah, ahí va Así que nada Muy ricos Esto Lo más importante En la historia Esto Mira El menú Lo de que las medidas No son definitivas Y te puedes Se puede comparar Jugadores como mucho mejor Se ve como todo Mucho mejor Tío A mí esto Me pone cachondo Tío No, está muy guay Es que Si te das cuenta Mira todo lo que hay Sí, sí Me han enseñado gameplay Y la verdad Que me está motivando mucho Y me está emocionando mucho Todo esto Habrá que leerlo ya En consonancia Os dejaré el link En la descripción Vamos a ir muy por encima Para que vosotros También veáis tal Porque no me voy a poner A leer todo Y a traducir todo Pero En línea general Para crear los cambios Y hay muchas cosas Mira, voy a leer esta Añadida una opción En las acciones Para los jugadores Que es un pop-up De esto que te salta Y lo puedes añadir directamente A la shortlist E ir directamente A la centro de traspasos Para hacer lo que quieras Con el jugador Rollo Desde el equipo O sea Desde el equipo Le das al jugador Y pones añadir a transferibles Por ejemplo Y te lleva allá al equipo Por ejemplo Más rápido ¿Sabes? Sí, pues mira Me mola Unos atajos Digamos Mira, una opción Para deshabilitar La opción De carrera internacional De que no quieres Ser manager internacional Para ir más rápido Con el modo de club Cosa que me mola también Haciendo más dinámico Más rápido también Mientras estás jugando Mientras estás navegando Pues estás haciendo Tu gestiones Está guay Lo que sí molaría Antes de terminar el vídeo Es que dijeras Que os molaría O qué cambios Creéis que debería De tener también FIFA 20 Modo carrera ¿Qué cositas metería? Yo por ejemplo En el modo carrera El jugador Metería No una historia Pero sí algo tío Como se hacía En el Bicón A Legend Tío Que tenías como Tu propia historia Lo mismo que están Haciendo en modo Manager Pero de jugador Tío ¿Ha añadido el nuevo Formato y calendario De la copa De la supercopa española? Yo creo que Esto tiene Muy, muy buena pinta Va a dar sobre todo Pía a lo que dices tú Tema memes Tema meternos dentro El crearnos El crear Un traidor mítico Hacer muchas cosas Se van a poder hacer Muchas cositas Podemos hacer Bueno No voy a decir No voy a dar las ideas Que luego misteriosamente Aparecen en nuestros canales Pero tengo muchas cosas Pensadas Ya solo viendo esto La verdad Es mucho O sea Mucho Lo dicho Poned en los comentarios Qué cambios Os molaría meter En FIFA 20 Modo carrera